El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Y la Policía Nacional conformó un grupo especial dedicado a brindar seguridad en el sector comercio del municipio de Arauca. Este equipo está conformado por 15 uniformados. La Policía Nacional en Arauca conformó un grupo motorizado de reacción para los hurtos que se están presentando en el sector comercio de la capital araucana. Nuestra estrategia que estamos lanzando para aquí, para el municipio de Arauca. Hemos organizado un grupo motorizado de aproximadamente 15 funcionarios que van a estar distribuidos en toda la parte céntrica de aquí de la capital. Lo que estamos buscando es que con ellos se unan con los ciudadanos, se bajen y conozcan a los ciudadanos, a la gente del comercio, atiendan sus inquietudes, especialmente aquellos que manifiestan constantemente de algunas situaciones, de personas sospechosas que ven en la parte comercial. Y lo otro, pues que actúen de manera disuasiva, haciendo actividades de registro y control en el sector. El Grupo Especial de Motorizado de la Policía Nacional tiene un número de avantel para que los comerciantes puedan llamar a los uniformados. Pues parte de la tarea, ellos se les ha entregado un avantel, un número avantel, donde la comunidad los puede identificar y llamar a ellos directamente. Así como los cuadrantes tienen un número telefónico, ellos también van a tener un número telefónico donde podrán estarse comunicando para atenderles. Pero es que yo quiero que la tarea de los policías se presenten directamente a los comerciantes y sean ellos los que digan, vea, yo soy el patrullero de nombre Giovanni Huitrago, vengo a presentarme, va a estar trabajando con usted y este es el número celular y aquí vamos a estar trabajando en el sector. El Escuadrón Motorizado es para el sector comercio del municipio de Arauca. En este momento sí, porque es donde, digamos, hay una gran urgencia por el tema de las diferentes situaciones que se informan en materia de hurto, donde los más afectados están siendo los comerciantes. Este grupo de policías están integrados por 15 patrulleros, especialmente para prestar la seguridad en el comercio. 15 hombres están conformando el Escuadrón Motorizado. Según el comandante del Departamento de Policía de Arauca, los uniformados deben presentársele a cada uno de los comerciantes del municipio de Arauca y darle el número de Avantel.